Retratos 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 Retitos Retratos ¡Gracias! 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 180 años de la aparición de la Virgen de Candelaria en un sector llamado Zumba. Esto está más hacia el sur de la población, Santiago de la Punta del estado de Mérida. Y esta aparición sucedió en medio de un entable de café, caña y platanal perteneciente a una hacienda que aún existe parte de ella. Se le nombra la Concepción. No hemos conseguido fecha real de la aparición de la Virgen. Sin embargo, un cura que fue nombrado en el primer gobierno eclesiástico de nombre Victorino Jaimes y el padre José Ignacio Porras. Entre ellos dos estuvo la creación de los vasallos o promeseros de la Candelaria. La promesa a la Virgen de Candelaria se realiza, o mejor dicho, los promeseros. Estamos, por la fe y la religión que profesamos, pues como algo así como obligados a cumplirla a la Virgen por el favor recibido. Que de hecho hay muchos, aproximadamente estamos sobre los 150, 200 promeseros que cada año el día 2 y 3 realizamos la promesa y los bailes que le ofrendamos a la Virgen. ¡Gracias! 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 Y me llamaron para darme un terreno en un terreno que me llamaron! Me llamaron para darme un terreno fia'o. Me llamaron para darme un terreno fia'o. Fia'o. Se fue y que como regalado me lo fia'o. Es más caro Todo lo consangriente a la piel La vestimenta del vasallo Comenzó de una manera muy tímida Era muy sencilla No tenía mayor colorido En aquella época de comienzo de los vasallos Usaban el pantalón con unas cintas Una camisa cualquiera adornada con cintas De repente un kepis igualmente adornado Y lo que sí se observa es el palo y la maraca que no ha faltado nunca Posteriormente esto fue tomando otro aspecto El modelo del cual se originó, se tomó fue el de una baraja española Algo así como la del príncipe de la baraja O algo por el estilo Ese es más o menos el modelo que nosotros tenemos actualmente Consta de un sombrero adornado Por ejemplo en mi caso como el capitán Yo lo adorno con pluma Yo lo adorno con pluma Costa de una capa Igualmente adornada Una chaqueta o palto O cuello estilo mao o liki liki Y un pantalón corto a la rodilla Que lleva el corte de pico Igualmente adornado con lentejuela O puede ser con marabú O cualquier otro adorno que esté a gusto del vasallo Porque no El vasallo lo adorna a su gusto Y también depende del poder adquisitivo De cada persona que esté en los vasallos Y también depende del poder adornado El templo del gallo es un acto que se realiza igualmente Con los vasallos o promeseros de la candelaria En la época de la colonia se traían los esclavos Y en las haciendas pues permanecían aquellos esclavos Y solamente le permitían alguna diversión O algún rito de los que ellos acostumbraban Eran los días domingos Y entonces ellos o bien hacían sus bailes con sus tambores Igualmente hacían sus ritos Que si matando a un gallo Esto fue asumido por aquellas personas Que igualmente trabajaban en las haciendas Que fueron comunicando que al correr del tiempo Se asumió como una fiesta O como parte de la fiesta de la candelaria Ahí se reparte lo que nosotros le llamamos sangre de gallo Que no es otra cosa que jugos de fruta O algún refresco con licor Se hace el baile Vendando a una persona Los vasallos provocan al que está vendado Y el que está vendado defiende su gallo ¿Con qué lo defiende? Con un látigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!